Muy buenas amigos y amigas, vamos con Aries para el día de hoy, miércoles 12 de abril de 2023. Empezamos con la salud. Un día en el que vas a tener la mente muy despejada, mucho más clara que habitualmente. Te vas a sentir muy bien en ese sentido. Las ideas te van a fluir con una gran ligereza, con una gran sencillez. O sea que, estupendo. En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero. Regalos, presentes, dinero, todo en plan sorpresa. Te puede llegar hoy muy fácilmente. Hay promociones que no te esperabas, subidas. Interesante carta también. Por último, en cuanto al amor. El amor, en cambio, es un día en el que te puedes llevar desengaños. No tengas muchas expectativas hoy para que no se te caigan, para que no te desengañes. Intenta ir con perfil bajo a ver qué pasa, ¿vale? Pero no tengas grandes expectativas hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!